Pablo ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Ya te dije, no te quiero ver ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? Vine porque... porque tengo que hacer algo ¿Qué? Dije adiós, fue el final Nada quedó entre los dos Solo el sol, nuestro sol Y el dolor, y este adiós Y te vas, y me voy Y nadie dijo perdón Lloras tú, lloro yo Nuestro sol Se apagó Pará, 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 no, otra vez no Pero esta vez es definitiva No, pero yo no quiero ilusionarme, por favor, no, porque después vas a cambiar de... No voy a cambiar Yo... yo me voy a jugar Porque no quiero perderte Aunque después me dé cuenta que seguís siendo el mismo nenito de papá de siempre Yo... yo me voy a jugar por lo que siento Y voy a dejar de lado el miedo que tengo a que me vuelvas a lastimar Es la primera vez que te escucho decir algo más duro ¿Ya empezamos con las agresiones? No, no, no es una agresión, no, no, que nunca te quise agredir Lo que pasa es que... que... quiero tapar lo que siento Porque es muy fuerte lo que siento por vos Es como... como un hongo que me crece por dentro Para acá, un hongo Sí, un hongo ¿Vos lo sos héroe romántico? ¿Un hongo? Bueno, no sé, no sé, no sé lo romántico, pero... Pero soy el que más te quiere No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!